El presidente Gabriel Boric instauró a una serie de ministros enlaces, esto en las distintas regiones afectadas por los incendios forestales. En el caso de Los Ríos, la región que ha sufrido por los incendios y que además cuenta con detenidos acusados de iniciarlos, tiene como ministra de enlace a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Con ella conversamos esta mañana. ¿Cómo está, ministra? Gracias por acompañarnos acá en Meganoticias Alerta. Hola, buenos días. Muchas gracias. Primero, ministra, si nos puede detallar en qué condiciones está la región de Los Ríos hoy en cuanto al combate de los incendios. Bueno, en la región de Los Ríos, si bien no nos encontramos en una situación de emergencia como las regiones al norte, al norte de esta región sí existen algunos incendios relevantes y, en particular, dos incendios bien relevantes que acabamos de revisar su situación en la reunión del Cogrid Regional, que son un incendio en el incendio de Illahue II en la comuna de Mariquina y el incendio de Futa hacia el sur de la comuna de Los Ríos y también en la intersección con la comuna de Corral. Estos dos incendios son de una extensión relevante y se encuentran actualmente en combate donde la prioridad se ha puesto en la protección de las viviendas. Eso le quería preguntar. En estos dos incendios que están actualmente activos, cierto, y en combate, usted decía que son de una extensión significativa, por así decirlo, ¿están en riesgo viviendas, por ejemplo, en esos lugares? En ambos incendios hay algunos sectores del incendio que se acercan a zonas con viviendas y ahí es donde se ha priorizado el combate. El domingo, que es cuando yo llegué, cuando el presidente me encargó de venir para acá, estuvimos en Mariquina, donde se habían tenido que hacer dos evacuaciones de localidades pequeñas en Los Venados y en Aguas Bonitas y eso era en una parte hacia el norte-noreste del incendio. Sin embargo, luego, los últimos días, en ese incendio, por ejemplo, ha sido necesario concentrar los esfuerzos de bomberos y CONAF en la parte sur del incendio, evitando que se acerque a la localidad de Cuyán. Entonces, así ha sido la forma que se ha trabajado. En el incendio de Futa, que es un incendio que se declaró hace dos noches, la primera noche, inmediatamente cuando se reportó, fue necesario hacer una evacuación de alrededor de 20 familias. Y ahí también se encuentran amenazadas ciertas viviendas y también es el lugar donde se ha concentrado el combate del fuego y sobre todo en esa zona donde están las viviendas ha habido un despliegue muy importante de bomberos. Yo misma estuve ayer en ese sector, navegué por el río Futa y el fuego traspasó de una ladera a la otra del río y por lo tanto las casas, las viviendas que están en esa zona, por supuesto que están en una situación riesgosa y así se les ha señalado a las personas, pero además se han concentrado los recursos de CONAF y de bomberos en ello. Y en ese sentido, Ministra, bueno, entendiendo también que lamentablemente esta es una tragedia que está en desarrollo, usted lo ha dicho, todavía quedan incendios ahí que se están combatiendo, ¿cuál es el catastro, el balance en general en estos días, cierto, estos incendios que comenzaron la semana pasada de finalmente viviendas destruidas, también los damnificados que hay en la región de los ríos? Esto entendiendo de que en el día de hoy se anunciaron ya ayudas a todos ellos, pero antes de ahondar en eso le quería preguntar por este catastro general que se tiene en cuanto al paso de este siniestro por la región de los ríos. En la región de los ríos la mayor parte, la mayor superficie que hoy día está afectada por los incendios se tratan de superficies de plantaciones forestales o de cosecha. No han habido grandes afectaciones a zonas pobladas, afortunadamente. Y por lo tanto, en este momento es poca la afectación a las personas y a viviendas, es una información en desarrollo, la información que se tiene disponible en este momento es de que ha habido una construcción que ha sido afectada por el incendio, se está a la espera, los organismos que tienen que actuar están a la espera de que el municipio levante esa información. Ese es un caso en la comuna de Corral. Y actualmente, recién en el Cogrid regional, la Ceremi de Salud nos dio cuenta de que hay dos personas que han sido albergadas también en la comuna de Corral, no directamente porque sus viviendas hayan sido alcanzadas por el fuego ni estén en una zona de evacuación, sino porque se trataba de dos personas adultas mayores que requerían cierta asistencia. Pero además de eso, que es la información, por supuesto, dinámica, en este momento no tenemos otra información respecto de afectaciones, pero existen y aquí hay una coordinación. Hemos estado conversando con todos los municipios. Hay albergues disponibles y habilitados en las comunas de Valdivia, de Corral, de Mariquina, de Paillaco, a disposición de las personas que lo requieran. Pero hasta ahora, todas las personas que han debido ser evacuadas han podido hacerlo en casas de familiares y, por supuesto, todos los servicios se encuentran preparándose y a disposición por si hubiera una situación de mayor gravedad. Y ahí el Ministerio de Desarrollo Social, aquí la Ceremia de Desarrollo Social, ha trabajado en conjunto con los municipios que son quienes tienen que catastrar y levantar la información cuando se requiera. Ahora, Ministra, ha llamado la atención, ¿cierto?, finalmente estos focos de incendio, no solamente se han repetido, por ejemplo, en la región de Los Ríos, lo hemos visto con mayor intensidad, ¿cierto?, en otras regiones donde está precisamente operando el estado de emergencia. Pero en la región de Los Ríos se han detenido a personas, esto por la responsabilidad y la intención que tienen de provocar estos incendios. ¿Qué detalles nos puede entregar al respecto de estas personas detenidas? Bueno, la información que tenemos hasta ahora, que es lo que ha reportado Carabineros, es que han habido cuatro detenciones de personas por presumiblemente haber estado involucradas en el inicio de alguno de estos incendios o de incendios más pequeños que ya han sido apagados. Sin embargo, estas detenciones de estas personas son todas materias de investigación. Están estas cuatro personas quedaron apercibidas y la Fiscalía tendrá que determinar las diligencias de investigación que correspondan. Pero, por lo tanto, si es que hay o no hay intencionalidad, es algo que se debe determinar. Pero sí me gustaría hacer un punto, porque de la información que nosotros tenemos disponible en este momento, preliminarmente, aquí más bien hay situaciones de descuido, de irresponsabilidad, que necesariamente intencionalidad, y lo planteo porque este es un llamado a toda la ciudadanía. Aquí hay algunos de estos casos de incendios que han sido generados por mal manejo de quemas. O sea, no es momento para estar haciendo quemas de ropa, porque, por supuesto, estamos en una situación de muchísimo riesgo y, por lo tanto, una mala manipulación del fuego es algo que puede generar consecuencias muchísimo mayores. Y, por lo tanto, si bien cuando haya indicios de intencionalidad, el gobierno va a denunciar, va a querellarse y va a perseguir con toda la fuerza de la ley, también es relevante recordar que todos los incendios o la mayor parte de los incendios son generados por acción de las personas, ya sea intencional o negligente, con descuido, y, por lo tanto, también hay que poner atención a esas conductas individuales, que es un poco lo que hemos visto en estos casos que se han logrado identificar hasta ahora. Ministra, y entendiendo esta información que usted nos entrega de estas cuatro personas detenidas, ellas estarían por intencionalidad con respecto a los incendios forestales o, más bien, por esta falta de responsabilidad, por el descuido. ¿Qué se sabe al respecto? Lo que se sabe es un poco lo que le acabo de señalar. Todas las personas fueron detenidas en circunstancias de haberse identificado un foco de incendio. Si no me equivoco, al menos tres de estas personas, incluso es en su propio inmueble, en su propio terreno, donde esto se generó. Entonces, debido a haber estado en esa circunstancia y que el momento en que Carabineros asistió a esos lugares, identificó que había indicios de que acciones de esas personas podrían haber causado los incendios, fueron detenidas. Sin embargo, el delito en particular que pudiese haberse producido, la intencionalidad, es materia de investigación y, por lo tanto, en este momento no existen antecedentes como para asegurar que hubiera intencionalidad. La indagatoria, entonces, está en curso, pero el gobierno ha sido enfático en que en cualquiera de estos casos se va a querellar en contra de ellos, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, el delito de incendio es uno de los delitos más graves del ordenamiento. O sea, pone en riesgo las vidas humanas, finalmente. O sea, es realmente de una gravedad absoluta y, por lo tanto, todos los incendios, y aquí puedo dar cuenta de lo que está pasando en la región de los ríos, todos los incendios son denunciados, todos los incendios se investigará a su origen. Evidentemente, lo inmediato es el combate del fuego. Por eso, por ejemplo, aquí en la región hay sectores donde, por ejemplo, al norte de la región, en Cheuque, donde hay un incendio que ya está controlado, bueno, ahora se pudo entrar a investigar su origen. Entonces, lo primero es el combate, el control del incendio, pero la denuncia, la investigación y la persecución, cuando haya intencionalidad, es algo que, de todas maneras, el gobierno va a seguir haciendo y está comprometido con ello, porque, de verdad, es difícil entender que alguien pueda provocar intencionalmente, dolosamente, una situación de esta magnitud con el riesgo y el daño que produce. No, por supuesto, y el llamado también, ¿cierto?, a la corresponsabilidad de todas aquellas personas que también están por allá, que no tienen, por supuesto, la intención de provocar un incendio, pero que debido a acciones que son irresponsables, pueden generarlos. Por eso, le quería preguntar también, Ministra, si es que allá se está llevando a cabo esta política de faena cero, que lo hemos visto, por ejemplo, en sectores de la región del Bío Bío, la región del Ñule, Araucanía, esto para evitar, ¿cierto?, que se reactiven incluso focos de incendio. Lo que hemos estado haciendo estos días justamente tiene que ver principalmente con la prevención. Es una región que, si bien tiene estos dos incendios de preocupación, no tiene una magnitud de afectación tan grande y, por eso, lo principal es ello. Y el presidente, cuando me ha pedido venir aquí, también me ha pedido que estemos como gobierno un paso adelante. Todos los ministerios y sus representantes regionales están desplegados. Hemos estado desplegados en todas las comunas de la región, tanto las que tienen situaciones hoy día de incendios graves, como las que no los tienen para prevenir. Y haciendo este llamado a las medidas de prevención, de no manipular fuego, no prender asados en lugares no habilitados, el municipio de Valdivia, por ejemplo, ha establecido la prohibición de prender asados en los parques comunales. Bueno, todo el llamado, por supuesto, a no botar colillas, que parece una cuestión obvia, pero también es importante hacerlo en este momento. Están las prohibiciones de quemas que están vigentes en toda esta zona. No se pueden hacer ningún tipo de quemas, ni siquiera quemas controladas en la región. Y el llamado a aplicar la medida de faena cero, que es más bien una recomendación, pero lo hemos estado también reforzando y conversando. Hemos estado conversando con las comunidades. Yo he estado en distintas localidades cercanas o que se han visto amenazadas por los incendios, recogiendo también estas preocupaciones. Y la principal preocupación tiene justamente que ver con la posibilidad de que en faena se generen estos focos de incendio, producto de los pastizales, los desechos de las cosechas, que prenden, y lo he visto, muy rápidamente. Ahora, con respecto a este daño que ha sufrido en general, cierto, esto es dinámico, pero que hasta ahora se puede catalogar de, finalmente, daños y quemas de hectáreas. Se habla de cerca de 7.000 hectáreas que han sido consumidas por el fuego. Esto es la región de los ríos. Afortunadamente, usted también lo decía, viviendas, hay pocas. Una, quizás decía usted, que son parte del catastro, afortunadamente. Pero sí las hectáreas han sido consumidas por el fuego. ¿De qué sectores estamos hablando? Hay sectores productivos también que se han visto afectados, cosechas. Si nos puede entregar también detalles de taquillo, porque usted aludía también a que, en su mayoría, eran plantaciones forestales. Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente, tengo la cifra actualizada hoy, pero son alrededor de 7.000 hectáreas las que han sido consumidas por el fuego hasta ahora. Hay algunos incendios que han avanzado muy rápidamente. Y ahí el incendio de Futa, que yo hace dos noches, cuando se declaró, estuve ahí y no eran, se contabilizaron en ese momento 100 hectáreas. Y hoy día ya estamos hablando de 2.800, si no me equivoco, o 2.200 quizás. Un avance muy, muy, muy rápido. Y esto, las principales afectaciones son en la comuna de Corral, en la comuna de Valdivia, en la comuna de Mariquina. Y, bueno, esas son las principales comunas donde hay mayor afectación. Y la mayor parte de estas superficies se trata de terrenos forestales, de terrenos donde hay ya sea plantaciones forestales, ya sea restos de cosechas. Esa es la situación hasta ahora y lo que se ha podido reportar del trabajo que hemos estado haciendo recorriendo el territorio y también de la información que ha ido levantando las distintas instituciones. Y, por último, Ministra, ha sido afectado también en la zona los animales, el ganado. ¿Qué pasa con aquella situación que se ha replicado, por ejemplo, en otros sectores como Ñuble, el Bío Bío? ¿Qué ha sucedido con respecto a eso en la región de los ríos? Esa información, justamente hoy día la estábamos conversando en la reunión del COVID regional. Es una información que está levantando el Ministerio de Agricultura a través de INDAP y, por supuesto, ahí ellos tienen que catastrar cuál es la situación y cuáles son las personas que requieren apoyo. Hasta ahora la información que tenemos no tiene ese catastro actualizado. Sí sabemos que hay algunas personas que han tenido que, para evitar que poner en mayor riesgo a sus animales, reducirlos o, no sé cómo se diría, juntarlos en zonas más reducidas de terreno, evitando que se desplieguen por zonas que tienen mayor riesgo de incendio. O sea, esa información y el catastro específico y las necesidades que puedan tener las personas lo está levantando INDAP. Perfecto, Ministra. Por supuesto, le queremos agradecer este contacto. Usted va a seguir, cierto, allá siendo la Ministra del Lazo en la región de los ríos. Así que también mucho ánimo para afrontar toda esta emergencia por allá. Que esté bien. Buenos días. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial cuando quedan solo tres minutos para el mediodía de este día jueves. Vamos y volvemos con más informaciones. ¡Gracias!